Hola a todos nuestros seguidores de Incufiles TV. Recuerden que este es un esfuerzo de nuestro presidente municipal Manuel Vichis Viveros por difundir el deporte en Sinacantepec. Con nosotros se encuentra este día nuestro invitado especial Brandon García Martínez, entrenador de Incufiles y también peleador de kickboxing, un peleador muy destacado. Bienvenido, don Manuel. Pues muchas gracias por la invitación. Ante todo, pues agradecer a nuestro presidente municipal Manuel Vichis por el apoyo y la discusión que nos está dando el deporte. Sin duda los logros que ahorita vamos a comentar, pues no se habían podido llegar sin su apoyo y pues bueno, sobre todo el apoyo que está dando a todo tipo de deporte, gracias al instituto de Incufiles y pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Les voy a dar una breve reseña de la carrera tan destacada que tiene nuestro amigo Brandon García. Él es campeón nacional de kickboxing del 2017 al 2021. Seleccionado nacional de kickboxing desde el 2018 al 2022. Ha sido medallista panamericano en el 2018, tercer lugar. Kickboxing, categoría de 81 kilos. Medallista centroamericano, 2021. Kickboxing, 79 kilogramos. Segundo lugar, 79 kilogramos de kickboxing. Y recientemente acudió a una Copa Mundial de kickboxing, Open Mexican, segundo lugar. Y nos trajo una medalla. ¿Qué nos puedes platicar acerca del taller también? Pues bueno, como ya le dijeron, te he tenido la fortuna y la posibilidad de ser seleccionado nacional desde el 2017, que ha sido también un trabajo de años. Yo comencé a la edad de los 10 años entrenando en la área de kickboxing. Fue la primera rama marcial que entrené. Después escalé a lo que fue el Tansu Doy y posteriormente lo que son las artes marciales mismas. Y en cambio, mi carrera se ha enfocado más en lo que comencé, lo que es el kickboxing. Y como ya le dijeron, tuve la oportunidad de participar en un panamericano, en el panamericano del 2018, traiendo un tercer lugar en el centroamericano del 2021, donde trajimos segundo y tercer lugar en dos categorías diferentes. En primer lugar en el campeonato nacional del 2021. Y bueno, en este último campeonato, la Copa Mundial de Open Mexican, la primer Copa Mundial realizada aquí en México, pues trayendo un lugar destacado. Dije, no traemos el primer lugar, más sin el cambio, México no se quedó abajo. Quedamos en medallero, quedamos en segundo lugar. Y pues bueno, echándole mucho a las ganas. La verdad es que es un, fue, tuve la oportunidad de estar panamericano, centroamericano. Y nada se compara a este escenario que estuve, ¿no? De ver diferentes personalidades, diferentes países, personalidades grandes que yo conocía de otros países. Entonces, sí fue mucha presión, más sin el cambio, pues tenemos buenos resultados. ¿Tú eres de Sinacatepec? Sí, este, de la colonia deportiva. Justamente, como que algo ahí se nos dio de estar en el deporte, de la colonia deportiva. Y pues bueno, este, pues lucharon desde los 10 años, entrenando kickboxing. Y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos y con todo el apoyo que nos han brindado. ¿Qué se siente a representar a Sinacatepec? Porque, pues no tenemos conocimiento de que haya bastantes peleadores de esta disciplina. Como todo, siempre va a ser un orgullo defender nuestro país, primero. Representar a mi país al día, representar a mi país es grande. Y bueno, sobre todo decir, y levantar la mano de Sinacatepec, pues mucho más, ¿no? O sea, decir, esta tierra siempre ha estado conmigo, me está apoyando. Y levantarla en alto, bueno, creo que, creo que eso me llena bastante. Es lo que me hace sentir y seguir adelante y buscar más todavía para levantar en alto, ¿no? Que se escuche. Y pues bueno, los deportistas de Sinacatepec tenemos esa tarea, yo creo, ¿no? De levantarlo, de hacer que se escuche. También eres entrenador. Otra faceta es que eres entrenador actualmente en Cufiria de Sinacatepec. ¿Qué tan difícil es este deporte para los que están iniciando? ¿Cómo ha sido para ti? Sabemos que el kickboxing es una disciplina muy fuerte, muy dura. Sí, bueno, es un deporte de contacto completo, donde se trabaja, al igual que la natación, toda la parte muscular, desde las piernas, abdomen, tren inferior, tren superior, etc. Es un deporte muy completo, con mucho acondicionamiento físico, acondicionamiento cardiovascular. Y bueno, estar en las dos facetas es complicado, ¿no? Tanto ser atleta, porque tengo que tener y dividir mis tiempos como atleta y tener mis tiempos para poder entrenar y prepararme. Y ser entrenador, ¿no? También desglosar el entrenamiento que van a tener mis chicos, sobre todo desde principiantes y los que ya compiten. Son dos desgloses diferentes, ¿no? Principiantes que les voy a enseñar, la parte técnica, cómo vamos a empezar con su acondicionamiento físico. Y bueno, los que ya compiten, cómo llevarlos, ¿no? Los que ya están compitiendo, que bueno, igual, sin el apoyo de incumplidos, pues no tenemos esto. Y estamos teniendo también ya competidores destacados, que han estado peleando en estatales, traiendo segundos resultados, igual estando siempre en medalleros. Entonces, es complicado, porque es un deporte fuerte, ¿sí? A nadie nos gusta que nos peguen. Incluso, aunque yo soy un deporte de contacto que a mí me gusta mucho, pues tampoco me gusta que me peguen. Más sin encambio, para eso es, ¿no? Nos da cierta seguridad para aprender a defendernos, que esa es la parte más integral de esto. Que darle cierta seguridad a la gente. Tenemos niños, chicas, niñas y, bueno, adultos que están entrenando con nosotros. ¿Y a partir de cuándo esta disciplina puede ser viable para iniciar? ¿A qué edad? Regularmente nosotros enseñamos artes marciales desde los tres años de edad. Más sin encambio, tres, de tres a cinco años de edad, más que nada es la parte formativa. Que ellos aprendan a seguir instrucciones, que ellas tengan la parte coordinativa. Entonces, esa es la parte con los niños. El trabajo que se hace con los niños y, bueno, el aprendizaje de la competencia básica, ¿no? Que sepan y puedan aprender a perder y a ganar. Que tengan las dos, ¿no? De cinco, de seis años en adelante, la formación cambia y es un poquito más fuerte, tanto en competencias para quienes les gusten competir. Podemos comenzar desde los tres años de edad, más sin encambio yo pienso que si un papá quiere llevar a sus pequeñitos a entrenar, la edad viable es desde los siete años de edad para que pueda tener mayor posibilidad competitiva. Ok. ¿Y qué nivel hay en la candidatura? ¿Tú cómo ves a tus alumnos? Usted es un deporteo muy destacado en tu disciplina. Gracias. Y ahora, el nivel que tienes con tus alumnos, ¿cómo lo ves así a nivel Estado de México y a nivel país? Pues, afortunadamente, creo que el nivel en Zinacatepec es muy grande. Tengo muchos chicos que han participado en su primer torneo y han estado en medalleros trayéndose, a lo mejor no el primero, pero sí están en segundo o tercer lugar. Después de aventarse unas peleas de tres, cuatro peleas, trayéndose lugares en el medallero, peleando ya con escuelas o con alumnos de otros estados que ya tienen tiempo, que yo conozco, que yo sé, incluso hasta les digo, cuidado con este chico porque ya lo conozco, sé cómo pelear más. Y en cambio ellos poniéndose fuertes al mismo nivel que ellos. Entonces, hay mucho nivel. La verdad es que puedo decir que los alumnos de aquí de Zinacatepec tienen gara y no se dejan. Van muy bien. Hay muy buen nivel competitivo. Y cuéntanos, tú a qué edad inicias y nos comentabas que a los 10 años. Exacto, comencé a los 10 años. Pues, mi inquietud fue siempre aprender artes marciales, ¿no? Desde niño. Intenté en otras disciplinas primero. Intenté primero tecuando, después el cártero. Mas, en cambio, no fue algo que me llamara mucho la atención. Yo creo que la parte disciplinaria en ese momento, yo como niño no la tomaba todavía tan bien. Entonces, posteriormente a los 10 años me invitan a una clase de kickboxing. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Desde la primera clase me subieron al ring, me dijeron, es tu primer día y tu primer bautista. Si te gusta esto, porque estos son golpes y quieres esto, vas a tener que aguantar esto. Entonces, desde el primer día me subieron al ring, a pelear, a caminar, me habían enseñado dos golpecitos y una patada. Y con eso me tuve que defender. Pero, mas sin el cambio, eso me gustó. Esa gana de decir, quiero, si me gustó, quiero seguir adelante y a ver hasta dónde puedo llegar. Ok. Posteriormente, después, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Cuál fue tu trayectoria? Porque, pues, vemos varias medallas. Claro. O sea, bastantes medallas y los comentarios que son de las más destacadas. Nos puedes ir en orden, pronunciando la trayectoria y también presentarnos las medallitas. Claro que sí. Las medallitas, pues. Sí, sí, están grandes. Pues, bueno, como todo, mi parte formativa dentro de las artes marciales fue peleando en torneos municipales, en torneos locales. Después, este, tuvimos el registro de Arawapo, que es la organización mundial más grande de kickboxing. Es, este, la ley, ¿no? En lo que es la parte de kickboxing. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de comenzar a participar en estos eventos, donde ya nos dieron, este, torneos estatales, torneos nacionales, regionales. Entonces, el proceso fue de ir sumando puntos para poder ir peleando. Bueno, como todo, pues, la verdad es que nunca no llegué a, no llegué a nacionales o llegaba nacional, pero, pues, me ganaba, ¿no? Empecé como todos, perdiendo, perdiendo muchas veces, pero, más sin el cambio, no me quedé abajo. Fue seguir escalando, seguir, este, peleando y, pues, bueno, se fueron dando los resultados, ¿no? Y desde el 2017 hasta la fecha, pues, he tenido la oportunidad de seguir, este, siendo campeón nacional. Que ha sido difícil, porque, pues, cada vez me tengo que preparar más, porque el desarrollo de esto va en aumento, ¿no? Y, pues, bueno, sobre mis medallas, justamente tengo las más destacadas ahorita, o las más nostálgicas para mí, porque han sido como que las peleas más grandes que he tenido. Comienzo con esta medallita. Esta medallita es de, del, del 2017. Es un torneo que se llamaba Sigma MMA, ¿sí? MMA. Eh, y fue el primer torneo de artes marciales mixtas al que me enfrenté, eh, llevaba como unos dos, un, tres meses de, de entrenar artes marciales mixtas. Y me dicen, ¿cómo ves? ¿te avientas? Y yo, pues, bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y, pues, estuvo, estuvo difícil, porque en ese entonces, eh, todavía, en ese torneo nos permitían, el reglamento era de cinco minutos la pelea. Dos rounds de cinco minutos. Y fue aguantar, este, varias peleas para poder obtener la medalla, más, en el cambio, nos pudimos traer en primer lugar. En primer lugar. La, la tengo de nostalgia, es como que la, la que más, le tengo mucha, mucha nostalgia. Si es que viene. Exacto, ni si viene en el MMA. Posteriormente, bueno, pues, igual siempre estuve incursionando en el, en el, en el kickboxing. Eh, se nos da la oportunidad en el 2017 de, para, de ganar los estatales, los regionales. Participamos en el nacional. Y, pues, bueno, gracias a esto, pude ser seleccionado nacional 2018. Y tuve la oportunidad de participar en el Panamericano, que justamente es esta medalla. Eh, la última pelea que tuve fue con Chile. Ya no pudimos llegar a más, que, eh, nos disputamos la medalla y llegamos con Chile. Y, pues, bueno, nos trajimos el, el tercer lugar, quedamos en el medallero. Este, trayendo nuestro, nuestro, nuestro tercer lugar, nuestra medallita de bronce. Y, bueno, ya de ahí comenzaron la evolución de las medallas. Cada vez se empezaron a ser más grandes. Sí, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Estas medallas son del centroamericano. Medalla de bronce, medalla de plata. En dos categorías diferentes. El kickboxing. Kickboxing significa kick, bateo, boxing, boxear. O sea, en toda área que tenga, eh, bateo y boxeo o golpes, está dentro del reglamento de kickboxing. Entonces, hay diferentes áreas de oportunidad en las que uno pude competir. En esta oportunidad, en esta ocasión, competí en dos áreas diferentes llamadas tatami. Kick like, que me permite patear a las piernas. Y like contact, que me permite, eh, que no permite las pateadas a las piernas. Siente la cintura hacia arriba. Eh, todos los golpes de boxeo. Mas sin el cambio, esa es la diferencia. Una permite el pateo a la pierna y la otra permite el pateo de la cintura hacia arriba. Entonces, eh, pues, bueno, nos trajimos la medalla en kick like, la medalla de bronce en kick like, y la medalla de platen la encuentran en dos categorías diferentes. En el peso de menos de 79 kilogramos. Ah, esta medallita, pues, bueno, es la de nacional de hace un año, 2021. Eh, igual, muy, muy, pelear con todos los estados. Es siempre bien difícil conocernos. Hay algunos que ya no, ya conocemos. Y siempre es decir como que, chin, este ya, ya me conoce, ¿no? Ya, me lo vuelvo a encontrar, ya me conoce, ya sabe cómo peleo. Y es buscar una forma diferente de cómo pelear. Es como la pelea que tienes con los del barrio, ¿no? Es correcto. Que no te lo quieres encontrar. Ya no te lo quieres encontrar, pero ahí está, y ahí estamos, Duri, dale. Y, pues, bueno, peleando con ya, pues, al final acabo también viene siendo amigos. Uno se vuelve amigo de con los que pelear en algunas ocasiones. Y, pues, bueno, más sin encambio que ya nos conocemos. Aún así pudimos traernos en el primer lugar del nacional de hace un año. Y la última medallita, la nueva, no tiene mucho que nos la trajimos. Esta fue justamente desde el Open Mexica, la Copa Mundial. La que les contaba, pues, la verdad es que fue difícil. Ya están muy, muy bien preparados todos los países. Anteriormente me había tocado ver que todavía Latinoamérica se quedaba atrás con los otros países. Más sin encambio, esta vez fue lo contrario. Esta vez, la verdad, todos estamos al nivel y trajimos muy buenos resultados. Y, pues, bueno, para México nos trajimos esta vez la medalla de plata. Y poco a poco, pues, vamos escalando para México y para Sin Encante. ¿Contra qué peleadores? ¿Cuántas peleas tuviste que realizar y contra quiénes? Fueron cuatro peleas. Este, pues, bueno, hubo competidores de Honduras, de Guatemala, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, este... ¿Tú contra qué peleaste y contra qué peleadores? Me tocó para él. Me parece que me fue un peleador de Guatemala y el último, la última pelea de México. De ahí, pues, bueno, los otros países no recuerdo. Bueno, había de Kazajistán, me parece que yo fui uno de Kazajistán. Y el otro chico, no lo recuerdo, de plano, terminó la pelea y se fue. Ya no supe, ya no lo volví a encontrar, ya no supe qué naceridad tenía. Pero, bueno, este... Así estuvo, así se vivió. Y obtuviste un segundo lugar. Obtuvimos un segundo lugar, traiéndonos un segundo lugar para el Estado de México, para Sin Acantepe. Y, pues, bueno, así ya de ahorita ha sido la trayectoria. Y, pues, vamos a seguir echándole ganas, prepararnos más para que se dé el primer lugar para Sin Acantepec, para el Estado de México. Pues, muy bien, Brandon. Pues, por último, ¿qué mensaje le darías a la juventud de Sin Acantepec, a la niñez? Que se acerquen a tu pides para poder entrenar, para poder prepararse, disciplinarse. Y, como mencionas, el presidente municipal Manuel Mischis, recuperar el tejido social a la juventud de los vicios. Sí, claro, pues, bueno, sobre todo comentarles que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Pero la verdad es que no nada más es desearlo, es también hacer algo por querer que se llegue, ¿no? Y, pues, bueno, siempre van a haber tropiezos. Estas medallas son así. Han habido tropiezos, han habido tercer lugares. Algunas veces me he ido sin medallas, más sin el cambio, pues, no me he quedado abajo, ¿no? Siempre he tenido la parte de luchar. Y, pues, lo que les puedo comentar a los niños es que los que sigan soñando, que lo que quieran hacer, pues, realmente lo hagan y le dediquen su tiempo, le dediquen su energía. Y, pues, bueno, también a la familia que los apoye, ¿no? Porque luego muchas veces también esa parte incluye y influye mucho. Este, vemos al pequeñito que está dibujando y le quitamos la hoja de papel o cosas así. En lugar de apoyarnos, lo estamos atrasando, ¿no? Entonces, si ves a un pequeñito que está con la guitarra, si ves a un pequeñito que está dibujando, pues, en lugar de criticarlo, hay que alentarlo, ¿no? En este caso con los deportistas es lo mismo. Como, este, si ves a tu pequeñito, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, etcétera, que quiere y le gusta correr, le gusta el box, y mételo a la academia, mételo a la escuela, llévalo con nosotros. Y, pues, bueno, nosotros estamos para impulsarlo. El presidente Manuel Vilches ahorita está dando todo el apoyo al deporte. Y, pues, se ha visto, la verdad es que lo he visto, no nada más en mi deporte con mis alumnos, se ha visto con nosotros que a los pequeñitos del fútbol los están llevando también a que, a los partidos, ¿no? Para que se animen. Los llevo a ver los partidos, ¿no? Ah, exacto. Yo no siento el pie, la peda. Pero, pues, ahí está. Ahí está para que se animen. Está todo el apoyo de los chicos, los que están en patinaje, los que están en el equipo de natación. Entonces, luchen, sueñen y, pues, cumplan, ¿no? También trabajen para que se pueda lograr. Y, pues, la verdad es que ahorita las oportunidades con el presidente Manuel Vilches están más todavía. Entonces, pues, bueno, ese es el mensajito que les puedo dar. Y, pues, bueno, díchenle muchas ganas, chicos. Pues, muchas gracias por la entrevista, Brandon. Vamos a estar muy pendientes de tu carrera. Vamos a darle seguimiento. Vamos a estar aquí continuamente. Y, pues, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos los seguidores. Muchas gracias. Y ayúdenos a compartir, a difundir el deporte de Sinacantepec. Muchas gracias. Gracias.